Hay un precioso mando antial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él, que el mal hecho se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Ahí también mi pobre ser, por él logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en el salzar. Me gozo en el salzar. La gloria de su gran poder me gozo en el salzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. La gloria de su gran poder me gozo en el salzar. La gloria de su gran poder me gozo en el salzar. La gloria de su gran poder me gozo en el salzar. El pueblo del Señor. La gloria de su gran poder me gozo en el salzar. La gloria de su gran poder me gozo en el salzar. El pueblo del Señor. Amén.